¡Guarda el aplauso! ¡Vaya eventazo, papá! Se corre la siguiente rima ¡Un whisky! ¡Ganable! ¡Apóyame! Sucesores Sucesores del Norte La leyenda de un pueblo ¡Hecho canción! ¡Y me duro por pesar! ¡Entregados en cuerpo y alma! ¡Por ganar tu corazón! ¡Por ganar un corrido ¡Para recordar a mi tierra! ¡A ti están ya! Sucesores del Norte Con su carita morena Cuando la lluvia abrazada ¡Sucesores del Norte! Sucesores del Norte ¡Buenas noches! Bienvenidos a todos, buenas noches, buenas noches, bienvenido, bienvenido, raza, saludamos a todas las razas que nos acompañan, bienvenidos, desde Mojoba, de León, Oaxaca, México, les saludan sus amigos, y los saludos de la noche, para todos los grandes amigos que nos acompañan en diferentes lugares. Y mañana, muchos días, no me dios, porque no me dios, porque no me dios, porque no me para días, otros de itu, porque no me dios, porque no me dios, porque no mayores Pleasem obviamente pues no me dios, pero no me dios, porque no me dios y si curada, no me dios todo yo, porque no me dios... Con su risa, miradita, me mareando a sus exigios Antes que te conociera yo entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime grieta, dime vida, dime si es que tú me quieres Ya no esconder tus amores ni que soy de tus quereres Yo me fui para mi tierra para ver si te olvidaba ya Pero en todas partes me andaba que casi siempre te miraba Y yo me alejo, yo me ausento, yo me voy para mi tierra Y en mi tierra guajaneña por allá me armaste la estrella Soy raza, el grito de las mujeres solteras ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Dónde están las mujeres que andan bien borrachas? Pues los hombres que andan bien caros Mientras sale el ejemplar ¡Vamos! Desde el estado de Guerrero Nos traemos ese tema para mi raza de Oaxaca, Puebla y todo México Y de la americana desde el estado de Guerrero Desde el estado de Guerrero se llama Incentesa de la Iguagua ¡Aceptamos el horno! ¡Aceptamos el horno! ¡Aceptamos selección San Miguel Reymano! ¡Dale! ¡Selección con 10! ¡Dios, adoro! 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 Si quieren comer mi guana yo se las voy a dar Si quieren comer mi guana yo se las voy a dar En el patio de Tijuana se sale la calenta En el patio de Tijuana se sale la calenta ¡Ojo, adoro! ¡Dios, 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 adoro! de la ciudad de San Juan y el son. Y arriba el bote, con esas viciendas, arriba el bote, arriba el bote, arriba el bote. Y arriba el tecino para ti. Una pobre buena verde le dijo a una colorada. Qué cosa. Una pobre buena verde le dijo a una colorada. Vámonos para mi tierra, a pasarla, temo, dorada. Vámonos para mi tierra, a pasarla, temor, dorada. Ublea noi que guantaspega Y también como se belea. Ublea noi que guanta la moja y a una rata. Ublea noi que se toma el palo y dice que se le pega. Ublea noi que se seca el caballo. Mi bote, lo va, lo va, lo va. Con el paso de la iguana, con elяться de Boluca en la mesa. Si quieres comer iguana ya se la voy a agarrar Si quieres comer iguana ya se la voy a agarrar En el cuello de tu corazón se salen a calentar En el cuello de tu corazón se salen a calentar Si quieres comer iguana ya se la voy a agarrar Si quieres comer iguana 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 Si diversity ¡Suscríbete al canal! 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 Lleva la gitanía Que con su mentira Me sueño Lleva Allá para todas las mujeres soltadas Cuando llegamos a caer Con un tranquilo de pasear Y esa revueva Hoy pasaría de la casa Me sale el club de pañada Con la palabra Después no espaciar Lleva 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 La soberbíza que se ve, se brinche por lo que era En nuestra huelga de caro león y botas caras Una camisa de rojo que me acaba de empezar Por todo el reino de España León, 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 león León, 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 león León, 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 león León, 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 león León, león, león León, león León, león, león León, león León León, león León, león, león León, león, león León, león, león La noche es tuya La noche es tuya La noche es tuya León, león, león León, león León, león León, león León ¡Sí, señor! ¡Algóndame, señor! ¡Algóndame, señor! ¡Y vamos aborular los colores! ¡Y vamos a querer pasar los colores! ¡Aitzerle la mano de Tsurki! ¡Yo voy a crozar, yo voy a crozar! ¡Не aplauso! ¡ ¡Vamos! Esta raza, dale pues para todos ustedes, se les alojó. Esto, la raza que viene es de Catepec. La raza que viene es de Catepec. Bienvenidos, esta raza es un rodeo. ¿Ves? Ayer me enteré y tú volviste a casar. Que ya me olvidaste, porque encontraste a quien, a quien jamás. No lo voy a negar, porque si me dolió, no te cuento mejor. El contrario. Y que te bendiga, Dios. Tantos años que vivimos juntos, mis caricias no han de olvidar. Y aunque tu amor compartas otro, tu mis besos han de recordar. Y que, y, y. Y, 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 y. Y, y, y. Y, 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 y. Si piensas libre nunca vayas a llorar Ni te pongo triste si se asomeste que hice lo mismo de vos Y yo por mi parte seré Como gran amigo que solo he querido Que solo vivo seré Tantos años que vivimos en mis caricias no te olvidas Y aunque tu amor no faltas lo otro Tú me has de recordar Mientras sale vamos a cantar este tema Esa mentada boda Para que baile toda la racita que tenemos por acá Para todos los amigos, amigos de acá Bienvenidos Con esa mentada boda Con esa mentada boda de Ruiz y a coche La boda se celebra La boda se celebra Y yo por mi parte seré Con esa mentada boda de Ruiz y a coche Y yo por mi parte seré Y yo por mi parte seré Y yo por mí Y yo por mi parte seré ¡Vuelta! 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 Hoy se casa el buitle coche Cuando me rejapa ¡Vuelta! ¡La voz acelera! ¡Vallando a la hermosa! ¡La voz acelera! ¡Vallando a la hermosa! ¡Vuelta! Olinva! Olinva! Reza! Al Leclerco Un Dueras Rec réservé Vuelta, vuelta, vuelta Hoy se casa el juicio de la coche Cuando nos recapa muestra la boda izquierda Calla por la cosa, la boda izquierda Calla por la cosa Y esas son las sucesiones Cuando nos hicieron mal y que estaba en una mina Cuando nos hicieron mal y que estaba en una mina Cuando nos hicieron mal y que estaba en una mina A la casa de la cochecita, ahora no corre camino A la rica no la pedoca, estaba en una minota Vuelta, vuelta, vuelta Hoy se cansa el huitla coche Cuando nos recapa puesta La boda más celebraba Allá por la locorosa 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 Cuando nos recapa puesta Hoy se cansa el huitla coche Cuando nos recapa puesta La boda más celebraba Allá por la locorosa La boda más celebraba Allá por la locorosa Allá por la locorosa Vamos, vamos Viene la naturalera El de Morelos Edición especial Y ahorita Y ahorita la banda Guapango de una vez Guapango de una vez Agrega, agrega, agrega